¡Alzar el auto que pisa a mis niños uno! ¡Alzar el auto que pisa a mis niños dos! ¡No inventes! ¡Mira qué grande tríceps! ¡Siempre estuve dentro de ti, Bob! ¡Sé que así es, tríceps! ¡Nunca dudé de ti! ¡Pateamos, pateamos! ¡Un gasecito que nadie oyó y pateamos ese gas! ¡Fuera! ¡Ay, me siento de lujo! ¡Te ves genial! ¿Tú? ¿Te ves de lujo? ¡Deberíamos venir siempre! ¡Ah, sí, deberíamos! ¡Ay, mi corpachón! ¡Ay, qué diablo! ¡Ay, me duele! ¡No puedo moverme! Es como si muchos bebés salieran de todas partes de mi cuerpo ¿Nos atropelló un camión mientras dormíamos? ¿Por qué me hiciste ir al gimnasio? ¡Yo no te hice ir! ¡Ay, ya estuvo! Está bien, no podemos pelearnos hoy Puede que nos necesitemos para sobrevivir ¡Qué estúpidos fuimos al hacer ejercicio! ¡Ay, ay! ¡Ay, si pudiera rodar o ir hacia adelante! ¡Ay! Ok, ok Bajar las piernas de la cama, no ¡Ah, mi cuello! Podría arrastrarme así como un gusano, Bob ¡Ah! 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 ¡Ah!